Sean bienvenidos a un nuevo video de rumores y fichajes de traspaso de la Liga MX para la apertura 2024 Los quiero invitar a que se pasen por el canal para conocer la información de videos anteriores También les hago la invitación de que por favor se suscriban al canal y activen la campanita si quieren estar informados del mercado No olviden por favor dejarme su like Sin nada más vamos directamente a la información Un nuevo juvenil se suma al rebaño En esta ocasión se trata del central de 18 años de edad, Jalen Romero El seleccionado nacional sub-17 llega cedido por un año para buscar hacerse de un lugar entre Patio o con Chivas Sub-23 Y por qué no pensar en el primer equipo El canterano de Los Ángeles FC disputó 500 minutos en el último torneo Divididos en 8 partidos en el primer equipo del conjunto de la MLS Tal como lo adelantamos en videos anteriores ya es un hecho La llegada de Amaury García al Cruz Azul Pues la agencia que representa al mediocampista de 22 años de edad Confirmó que se convirtió en nuevo jugador de la máquina el martes 11 de junio Amaury García firmó su contrato con la institución Y se sumará a las fuerzas básicas en los próximos días Se espera que pueda llegar a tener minutos en el primer equipo Los rayos de Lecaxa se siguen armando de cara al siguiente torneo Y ahora le habrían adelantado a un par de equipos de Sudamérica Para llevarse el fichaje del delantero argentino Tomás Badaloni Y es que de acuerdo a información de Nahuel Ferreira Godoy Cruz ya tenía acordado el traspaso de Tomás a un equipo de la Liga Profesional Argentina Pero la gente de jugador pidió esperar una posible oferta de Colo Colo Al final la oferta del conjunto chileno no llegó Y quien aprovechó este desconcierto fue el Lecaxa Que logró concretar la transferencia de Badaloni desde Godoy Cruz Badaloni no es el único que llega en esta semana a los hidro rayos Pues con información de Super Deportivo menciona Que en Lecaxa ya tendría amarrado al colombiano Kevin Rosero Ex jugador del Paz Glanina Quien ya tendría un acuerdo con la directiva Hidrocálido Para que se presente en el siguiente torneo El jugador cuenta con 25 años de edad Y se desempeña como extremo por derecha Será a principios de la próxima semana Cuando el cafetero viaje a México En donde será sometido a las pruebas físicas y médicas Para que pueda firmar su contrato Se comenta que este será por 3 años En lo que se espera sea una de las mejores contrataciones del plantel Que dirige Eduardo Fentanes Kevin Rosero surgió en las filas del Porto Juvenil Pasó por equipos de Portugal y de Malta La novela se terminó Y es que Gilberto Sepúlveda Renovó su contrato con las Chivas Así lo anunció el Guadalajara A través de sus redes sociales Donde destaca que el central mexicano Estará ligado a la institución Rojiblanca Hasta el 2028 Terminando así con los rumores De una posible salida rumbo a los equipos regios Diva tuvo su mejor torneo Desde que debutó en el primer equipo Donde pese a lesionarse de gravedad Regresó y se afianzó en el cuadro titular Desde esta parte del video Y como es habitual Empezaré a hablar de los rumores Ojo, son solo rumores En el América Tiene encantada la salida de Julián Quiñones Al fútbol de Arabia Saudita Además de que también podrían desprenderse Del extremo uruguayo Brian Rodríguez Con una oferta en la MLS Y Europa Y por lo que han puesto sus ojos En Luis Ezequiel Chime Ávila Actual jugador del Real Betis Balompié A quien siguen desde el pasado mercado de invierno Ávila juega como delantero centro Pero también se puede desempeñar Por extremo, por izquierda o derecha Perfil que encaja a la perfección En las necesidades del Corpo Técnico del América El Chimi ha vestido las camisetas De San Lorenzo en Argentina Huesca, Osasuna y Real Betis Está en España Está tasado en 3 millones de euros A sus 30 años de edad Lejos de los 15 que llegó a estar en 2019 El argentino tiene contrato firmado Hasta el 2027 con el cuadro vético El cual lo pescó apenas en enero De este año Procedente del Osasuna de Pamplona A quien le pagaron por su fichaje 4 millones de euros En Cuapa ya están tanteando Otra posible salida Por lo que el jugador Diego Luna Sería un posible reemplazo Para Álvaro Fidalgo En caso de que el maguito Vuele lejos del nido El México-americano del Real Southlake De la MLS Comparte posición con el jugador español Por lo que el cuerpo técnico Considera al jugador de 20 años Un sustituto ideal Cuenta con un valor de mercado De 5 millones de euros Según el sitio especializado Tras el mark y tiene contrato Con los de la MLS Hasta el 2026 Siendo uno de los jugadores Más importantes del equipo De Utah Por lo que parece que no le saldrá Nada barato Luego de que en pasados videos Comentamos la posible llegada De Javi Ontiveros a León Podemos confirmar que esto Ya no sucederá Y es que el jugador español Se tardó en responder las propuestas De los pasas verdes Cosa que molestaría al entorno De la Fiera Por lo que decidieron Retirar su oferta Y cerrar las puertas A este fichaje Por lo que el aún Futbolista del Villarreal Tendría que buscar Otro destino Ya que recordemos Al término de este mes Quedará como equilibrio Los rayados de Monterrey Buscarían seguir rompiendo El mercado de fichajes Y ahora estarían apuntando Diversos reportes Que tendrían negociaciones Bastantes avanzadas Por Carlos Vela Los rayados de Monterrey Habían hecho acercamientos Con el nacido en Cancún Ya que recordemos Se encuentra libre Desde el mes de diciembre La ventaja Que cuenta el club regio Es el poderío económico Por lo que el sueldo No sería un problema El problema Es que la familia de Vela No está muy convencida De vivir en México Por lo que varios reporteros Señalan que esta posibilidad Es casi nula Pero recordemos Que en el mercado De fichajes Todo puede pasar Y más Si hay dinero De por medio Otra vez Y como viene siendo Una costumbre Los equipos De la Liga MX Han puesto sus ojos En Lucas Martínez Dupuy Como en tres mercados Anteriores Tras una buena actuación En el Tri Sub-23 Durante el torneo Maurice Revelo El interés de equipos Como Pachuca y Juárez Ha vuelto a surgir Además de la información Donde Rosario Central Ya no contaría Con el atacante Y es que Con información De Ad México Menciona Que solo hay sondeos Y no hay ninguna propuesta formal Por Martínez Dupuy Quien tiene contrato Con Rosario Central Hasta diciembre Del 2025 Y el club pediría Una cifra cercana A los 2 millones de dólares En el pasado Los Tuzos Ya han presentado Una propuesta formal Que era de Un millón de dólares Por el 60% De los derechos federativos Del atacante Sin embargo La oferta Fue rechazada Pero ahora Tanto Pachuca Como Bravos Vuelven a la carga Para hacerse Los servicios Del atacante Los Tigres Tendrían Una oportunidad De mercado En esta ventana De transferencias Pues la directiva De los felinos Le han ofrecido El fichaje Del mediocampista Peruano Renato Tapia Futbolista Que militó En la última temporada Con el Celta De Vigo En la Liga de España Donde jugó Los últimos 4 años Y es que De acuerdo Con diversos reportes Desde el entorno De Renato Tapia Se han acercado A la directiva De Tigres Para ofrecer Su fichaje Con el atractivo De que el peruano Llegaría sin costo Tras terminar Su contrato Con el Celta Este mes de junio En caso De hacerse efectivo Su fichaje Tigres solamente Tendría que ajustarse A las pretensiones Salariales De Tapia El cual Percibía Un sueldo De 475 mil dólares Anuales En su contrato Con el Vigo El peruano Está tasado En 5 millones de euros Según el sitio Especializado Transfermark Lejos de los 20 millones En los que estuvo Cotizado En el 2021 Siendo esta Su mejor valoración Además del ofrecimiento Que tiene Tigres Este ya comienza A sondear El mercado De fichajes Europeos En búsqueda De un defensa central Y un mediocampista Es por ello Que la directiva Ya tantea La situación Del jugador chileno Del AS Mónaco Guillermo Maripán Y es que De acuerdo Con diversos reportes Los felinos Están sondeando La contratación De Maripán Futbolista Que está lesionado Desde el pasado 12 de mayo Cuando sufrió Un desgarro muscular Misma Que está A punto De sanar Pues espera Que el sudamericano Este de vuelta En las prácticas Para el inicio De la pretemporada Con el equipo Monegasco El chileno Está tasado En 10 millones De euros Según el sitio Especializado Transfermark Y tiene contrato Con el Mónaco Hasta el verano Del 2025 Lo que sabemos Es que Tigres Tiene dinero Y si pidieran El dinero Que está evaluado En Transfermark Sin lugar a dudas Sería algo Bastante sencillo Para los felinos ¿Les gustaría Este fichaje? Los Diablos Rojos Del Toluca Están a punto De pegar Un bombazo Dentro de la Liga MX Pues están En negociaciones Bastantes avanzadas Para poder adquirir Al portugués Paulinho Actual jugador Del Sporting De Lisboa Y es que con información De Super Deportivo Menciona Que los Diablos Ya se encuentran Negociando el fichaje De Paulinho Jugador de 31 años De edad Que tiene deseo De jugar En la Liga MX En la temporada 2023 Y 2024 El delantero Logró hacer 20 goles En 44 partidos Contando Liga Europa League Y Copa Con el Sporting Paulinho Ha ganado un par de ligas Una Copa Y una Supercopa El jugador Debutó en Santa María Y también ha jugado Para Gil Vicente Y Braga De su país Sin lugar a dudas Sería un jugador Que portaría Bastante experiencia Dentro de la Liga MX Veremos Como va avanzando Esta información Y bueno chicos Hemos llegado A la parte final Del video Donde mandaré saludos A las personas Que me lo piden Abajo En los comentarios Si quieres tu saludo No te olvides De comentar Comenzamos Con un saludo Para Metocayo Emiliano Rodea Romero Otro más Para Pitayo Desde Guanajuato Un saludo Para Mauricio Romero Y Andy Bartolón Continuamos Con un saludo Para Manuel Díaz Desde Ciudad de México Un saludo Para Miguel Ángel Zarellana Otro más Para Atrey Franco Desde Houston, Texas Un saludo Para Insano 254 Y finalizo Con un saludo Bastante especial Para Marco Antonio Rosillo Muchísimas gracias Por ver Y nos vemos Hasta la próxima